El centro que viene, la pelota, la baja Cáceres, la toma Ventancourt, tiro gol, 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 uruguayo, Ventancourt, el lolo, Rodrigo Ventancourt, sacó un disparo potente, después que el centro vino de Valverde, desde la punta izquierda con pierna derecha, Cáceres quiso cabecear, la pelota terminó en el vértice del área pequeña, lo sorprendió a Rodrigo Ventancourt, que controló de derecha, giró y de izquierda, después de dar una pequeña media vuelta, la puso arriba, para poner el 1 a 0 en 8 minutos, ya gana Uruguay, Ventancourt lo puso en la primera jugada de riesgo. Señores, se vino el córner ejecutado de pierna derecha, desde la punta izquierda por Valverde, el cabezazo de Cáceres, la pelota en el medio giro, que recoge justamente Ventancourt, el 3 cabeció, el 6 en el medio giro, convierte en gol, 3 más 6 da 9, en el minuto 8, pasó a ganar Uruguay, había que sorprenderlo a Canadá, la primera que se llegó fue adentro. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Saliendo Jiménez, Jiménez tira a la derecha, viene el balón para Brian Rodríguez, Brian Rodríguez se frena, Dierrascaeta pasa Nández también, vino para Giorgian, Giorgian habilitando a Josema, Josema al medio Suárez, está... Gol, 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 Uruguayo Suárez, el salteño, el capitán, llega a 69, van todos a abrazarlo, el máximo anotador con esta camiseta, cuando todo indicaba que Canadá se quedaba con el tercer lugar, Suárez, otra vez con el corazón, otra vez con el alma, otra vez como en tantas tardes, otra vez como en tantas noches, otra vez como en tantas veces, que nos dio alegría, Josema se disfrazó de asistente, Suárez, de izquierda, de primera, tiro arriba, empató el partido, por lo menos para salvar un papelón, estamos 2 a 2, y todo indica que habrá penales, el último baile, habrá sido el último gol de Suárez, 2 a 2 el partido. Bueno, en la hora loca, en los minutos finales, en los minutos del descuento, Uruguay al toma y daca, decíamos, estamos para el empate o para el cachetazo, la pelota fue contra la punta derecha, un win fue José María Jiménez, el pase atrás para Suárez, entró libre de marca, todo el fondo de Canadá estaba en otra historia, Suárez fusiló al guardameta Sancler y decretó el tanto del empate. Ahora vamos a penales, hay que llevarse a este partido, muchachos. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Era matar o morir el partido, 2 a 2, queda minuto y medio, se está chequeando la posición de Josema, convalida en el gol. Bueno, yo creo que hubieron dos jugadas interesantes, un cambio primero en la jugada anterior de Oliveira, que le caemos a veces notable para Suárez, cuando Suárez lo amarra, y luego una gran jugada de Josema, ¿no? Con el corazón, fue allí a buscar el de borde y dándole la pelota a Suárez ahí, infalible, ¿no? Le viene bien a Suárez y bueno, como decís tú, rescatamos un partido donde nos jugamos muy, pero muy bien. Con 94 quedó un minuto, dale Martín, dale, ¿eh? Megasix limitada desde 1987, líder en soluciones informáticas para operadores de comercio exterior. En servidor 2821, extra web, megaseix.com.uy. Tiro libre para Canadá, cruzando el medio un par de metros en campo ajeno, 2 a 2 el partido. 94, levanta Alfonso Davies, sale Rochette, es del arquero, es del arquero, que ella mete rápido buscando la contra. Tira por la izquierda para Oliveira, allá corre Oliveira, no haga falta Oliveira. Va sacando la pelota afuera, es Cornelius, saca a Oliveira, pide Suárez, lo habilitó a Suárez. Va Suárez contra el arquero y el arquero, Claire, el arquero, Claire, se queda con la bola. Si esa pelota hubiese sido un poquito más lenta de Oliveira, Suárez llegaba antes que el guardameta. Qué mal marcó Canadá, un final apasionante en Charlotte. Va Uruguay para ganarlo, viene con la pelota Valverde. Pasó Valverde, dejó correr la pelota, Suárez abrió las piernas. No pudo, no lo entendió, de Arrascaeta, sacaron, manda largo Schaffelburg. De cabeza atrás, va cerrando la pelota, José, va tocando para el arquero. Ahí está Rochette, de izquierda le entra, balón que va a la mitad de la cancha, lo va a terminar el árbitro. Señoras y señores, hay penales. Se ha terminado el partido en Charlotte. Han empatado Uruguay y Canadá 2 a 2. Con el corazón lo empató el equipo celeste. Hemos jugado muy mal este compromiso. Hemos merecido quizá perder el encuentro. Canadá no nos supo rematar. Y Uruguay, con Suárez definiendo de primera cuando le vino la pelota por parte de Josema, que asistió para el 2 a 2, terminó igualando el partido. Y como les dije en el relato, salvando un papelón. Hubiese sido un papelón que Uruguay hoy hubiese perdido frente a esta selección de Canadá. No jugamos nada bien, hicimos todo mal. Bielsa estaba recaliente al costado de la cancha. Ni los cambios pudieron darle a Uruguay una mejora en el funcionamiento. Es más, si me apuran, hasta involucionó en el segundo tiempo. Pero la calidad de Suárez, la jerarquía de Suárez para empatarlo. Ese hombre que está prácticamente en el final de su carrera. Ese hombre que es el máximo anotador con la camiseta celeste. Ese hombre al que si le queda ahí la pelota, quédate tranquilo que sacás del medio, lo empató a los 93. Y Uruguay, por lo menos, va a definir en los penales el tercer lugar de la Copa. ¡Vaí de Bermúdez! Bueno, señores, este partido hay que llevárselo. Ahora es en la ejecución de tiros penales. Nada de esto va a enmendar lo que ha sido la actuación uruguaya en este partido. Como cierre de Copa América, lo estamos cerrando realmente muy mal. El triunfo, si es por los penales, en parte va a emparchar lo que puede ser el redondeo de un comentario o de una visión respecto a un trabajo global en toda la Copa América. Uruguay no ha jugado bien. Logró el tanto del empate en situación realmente curiosa, extraña. Un equipo que marcó muy mal la selección de Canadá en la última pelota. Eso nos llega a pasar a nosotros. Hasta el día de hoy estamos buscándole culpables por todos lados y metiéndolos en la horca. En los penales, Uruguay tiene que llevarse este partido para corregir todo lo que nos ha hecho bien. Distribuidor de... Muy bien, vendemos Martín, vendemos. Nos comunicamos por interno y esperamos la ejecución de los penales. Distribuidor de alimentos José Fontes en Hijo de Santa Lucía, repartiendo la mejor calidad en alimentos secos, fríos y súper congelados a todo el sur del país. Higiene y servicio siempre fontes.com.au En Opti Cabrioso tenemos la mejor atención y precios increíbles. Les venía a conocer nuestros cristales multifocales de alta gama. Trabajos garantidos. Montevideo, San José, 260 y Ciudad de Calilones. En la calle 33 536. Teléfono 43 32 35 06. Sanitaria WM Insumos. De toda para la sanitaria. Además artículos de electricidad y barraca. Seguinos en redes. Pedidos y envíos en 193 402 213 247 97 44. De lunes a sábado te inspiramos. Al costado de la silla de alubios. Sanitaria WM Insumos. Motos y más. Service reparación de motos y maquinaria de jardín. Veinte de repuestos y accesorios. Servicio oficial. Teceliste. Ruta 8 76 78. Kilómetro 16. Apacitos del disco. Teléfono 22 20 03 76 099 333 194. Tu mayorista punto Uy. Veinte años cubriendo la necesidad de la distribución de alimentos a los comercios. Con las mejores marcas. Contactanos por WhatsApp al 098 560 356. Se llamanos al 22 20 099 80. Comprada desde la web. Tu mayorista punto Uy. Entendemos lo que hacemos. Sabemos lo que hacemos. Amicus. Negocios inmobiliarios. Con sucursal de la guamia. Asesores en todo el país. Invierta en Uruguay. Triple W punto amicus inmobiliaria punto com. 094 874 879. 094 325 600. Muy bien. Señoras y señores. Nos preparamos para la definición desde el punto del penal. Les recuerdo. 2 a 2 en los 90 reglamentarios. Abrió la cuenta Ventancún a los 8 minutos para el conjunto compatriota. A la salida de un tiro de esquina. Empató para Canadá con E. Pasó a ganar Canadá con David. Que a propósito será el primer ejecutante. Será el encargado del primer penal. El número 10. Y en el 92. Suárez puso el 2 a 2 definitivo. Viene David para pegarle. Se van a disparar en el arco de lo que sería la tribuna. Colombe tomando como referencia al centenario. Mismo arco que tuvo como testigo a los jugadores. Dispargando como protagonistas a los jugadores en la definición frente a Brasil. Ahí está Rochette. Señores, acomodando la toallita. Veremos si también tiene por lo menos ese trencito, ese machete. Para saber cómo ejecutan los canadienses. David toma la responsabilidad del primer penal. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que acontece con el número 10 de la selección canadiense. Es fundamental este primer remate que no vaya adentro. Va a pegarle David. Se va a adelantar de pierna derecha. Se mueve Rochette. Va a dar la orden herrera al venezolano. Llega David. Va a tirar. Tiró. Gol. 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 Lo engañó a Rochette. Fue a la izquierda. La pelota a la derecha. Canadá 1 a 0. El desempleo en nuestro país creció en la industria de la construcción. Se perdieron más de 10.000 puestos de trabajo directos. El gobierno tiene que activar la inversión pública y asumir los compromisos ahora. Zunca a Pizelete. Muy bien rematado el penal por David. Sí, señor. Va a venir Uruguay ahora para el primer penal. Se va a adelantar Valverde para el conjunto celeste. Llegará Federico. Lo hizo David. Tiene que conquistar. Tiene que mandarlo adentro. Federico Valverde. Le va a dar de pierna derecha el del Real Madrid. Haga zapado Kler en el conjunto canadiense. Va a pararse de frente a la pelota. Se ubica sobre la derecha. Llegó Valverde. Tiró. Gol. Gol. Gol de Valverde. Abajo. Junto a la base del caño derecho. 1 a 1. Bueno, ajustado y potente el remate de Valverde. El partido está en tablas. El empate es 1 a 1. Esta definición es a 5 remates. Pero es fundamental que los canadienses no concreten para luego nosotros sí pasar a dominar el compromiso. Mercado de carnes Nico. Los mejores cortes de novillo seleccionados. Fiambres, embutidos, congelados y más. Nuestra boutique de carnes es marca registrada. Servicios, higiénica y calidad nos distingue a Nico en instrucciones y pechón y te brindamos lo mejor de la mejor manera. Bueno, Valverde habló con Roget cuando se dirigía al medio y ahora le está haciendo seña desde la mitad de la cancha el capitán celeste. Uno de los capitanes celestes es el arquero uruguayo que ahora sale del arco. Ahora sale del arco. Hay problemas con el otro arquero, con Claire. Hay problemas con el otro arquero, con Claire. Ah, le tiró la toalla a Claire. Mirá vos. Le tiró la toalla a Claire a Roget. Roget furioso. Salió del arco. Ahí está acomodándola de vuelta. Lo amonestaron a Claire. El arquero de Canadá. ¿Cuántas cosas pasan ahora en una definición por penales? Va a llegar Bombito. Se va a adelantar el número 15. Le tengo fe a Roget en esta. Va a ir Bombito. Se mueve de costado para entrarle de pierna derecha. Baila a Roget. Llegará Bombito. Va a tirar Bombito. Llega. Tira. Se frenó. Gol. Gol. Gran definición de Bombito. Esperó el movimiento de Roget a la derecha. Lo tiró bajo. Manso a la izquierda, Bermúdez. Bueno, muy efectivo. Bombito amacó su cuerpo para pegarle hacia el palo derecho de Roget. A ese mismo palo voló y la tiró contra el otro. Buena definición de Bombito. Crami, única motorista de la zona con servicios de puertas de emergencia. Sanatorio con CTI. Bloque quirúrgico, tomógrafo y más. Tu salud en tu ciudad. Bueno, está ganando Canadá 2 a 1 en la definición por penales. Va a venir Bentancur para pegarle a la pelota en el conjunto con Patriota. Se va a adelantar el número 6. Acomoda la bola en el disco blanco. Va a llegar Bentancur. Se adelanta, corta carrera de derecha. Llega, tira. Ah, golazo, golazo en el ángulo, en el ángulo, en el ángulo superior derecho. Me hizo acordar aquel penal de Forlán frente a Ecuador. El arquero al otro lado, 2 a 2. Bueno, señores, exacta la definición de Bentancur con mucha categoría, con mucha capacidad. La colgó en el ángulo. La clavó allá arriba, bien lejos de la volada del guardameta Clare. El partido está 2 a 2. Hay que ver qué pasa con Coné en esta. Y en Autocer y La Foca tenemos todo para que nos salgas del barrio en el cerro, en la esquina de Perú, Bucatá. Las mejores ofertas para tu hogar. El aceto pedido desde nuestra aplicación a Porquatá. El 096963433 Autoservice y La Foca. Vendrá Coné que marcó el primero, que disparó en el segundo, previo al gol de David en el conjunto canadiense. El hombre que juega en el fútbol de Francia. Se va a adelantar Ismael Coné. Ahora no se mueve. Roger abre los brazos, se queda parado en el medio. Viene Coné de derecha, se adelanta, corta carrera, se frena. Llega, tira a Roger. El chino, Roger. Fue entregado Coné a patear. Dudó demasiado. No supo dónde iba a pegarle. Creo que además, me parece, me dio la sensación, que almagó como para reventar, romper el arco. Y después se frenó y quiso tocarla. Y Roger fue abajo contra la base del caño derecho. Y se quedó con la pelota. Bueno, muy bien por Roger que se quedó con el balón. Era el tercer remate del penal. Esto puede inclinar la balanza favorable al conjunto uruguayo. Sí, de Arrascaeta, que es el próximo ejecutante concreta. Va a venir Giorgian. Se va a adelantar de Arrascaeta el tercero para Uruguay. De Arrascaeta. Gol. Gol de Uruguay de Arrascaeta. Al medio, esperó el movimiento del arquero. 3 a 2. Bueno, señores, buena la ejecución. Muy buena la ejecución de Arrascaeta. Es fundamental, tras el hierro de Cone, la contención de Roger que Arrascaeta concretara. Convirtió y ahora la ventaja la tiene Uruguay. Un penal de más. Concretado tiene el conjunto uruguayo que gana tres tantos contra dos. Hay que ver si en esta no concreta Canadá. Ya empezamos a buscar justamente la posibilidad del tercer puesto de la Copa América. Bueno, va a pegarle el 24. Va a llegar Joynier. Ahí está el volante central de Canadá. De Arrascaeta lo puso Joynier va a disparar. Ahí está otra vez Roger paradito. No se mueve. Llegó. Tiró. Gol. Gol fuerte. A media altura. Contra el palo derecho. 3 a 3. Canadá con un penal más tirado. Bueno, bien rematado. Cássio Roger manotea ese potente remate contra el palo derecho del guardameta uruguayo. Vamos por esto Uruguay la que viene. En reunión con familia, con amigos, caíste con un rosicero Uruguay. Vino, rosicero, el sabor de lo natural. El cuarto penal es para Suárez. El pistolero se va a adelantar. Luis Suárez para el conjunto celeste. Ahí está acomodando la pelota el salteño. Que empató el partido en los descuentos. Bien, se lo vive de manera tremenda. Todo el banco de suplentes de Uruguay también. Se va a adelantar Suárez de derecha. Llega. Tira. Gol. Gol de Uruguay. Suárez. Suárez que lo festeja. El arquero fue al palo izquierdo. La pelota a media altura. Contra el lateral de la red. Si Rocheta ataja, Uruguay será tercero. Exactamente, señores. Suárez convencido y con potente remate junto al caño izquierdo. Decreta el cuarto tanto en los penales para Uruguay. Vamos por esta, Rochette. Vamos por esta. Y ya nos metemos como terceros en Copa América. Jugar la cancha grande. Organizate. Defendete los derechos. Defendé las conquistas. Afiliate al Zunca. Bueno, llegará el capitán Davis, el hombre del Bayern Múnich, el zurdo lateral. De izquierda va a pegarle a la pelota. Rochette va contra el palo derecho. Ahora salta en el medio. Llegó Davis. La picó. Pegó el palo. La picó. Pegó el palo. Y Uruguay es tercero. Uruguay es tercero en la Copa América de selecciones. Ha vencido por penales a Canadá cuatro tantos contra tres. No hace falta que se ejecute el último penal. Uruguay termina quedándose con la victoria desde el punto del penal después de haber igualado dos a dos en tiempo reglamentario. La picó Davis. La pelota pegó en el horizontal. Y cayó en la cancha. Erró el número 19. Festejo en medido de los jugadores uruguayos. Sabedores que no han hecho nada más que cumplir con lo que se esperaba de ellos en este partido. Frente a una selección más débil. Consiguió en el final igualar la contienda. Jugó muy mal el elenco compatriota. Les diría que me dejó muchas dudas el partido de hoy con relación a lo que habíamos visto antes. Pero en los penales, otra vez, la clase, la jerarquía de los jugadores compatriotas para ejecutar de muy buena manera los cuatro que tiraron. Valverde, Bentancur, Villarrascaeta y Luis Suárez. Cheques al portador. Uruguay ha ganado por penales. Uruguay es tercero. Se sube al podio del mal el menos después de la eliminación a manos de Colombia. Necesitábamos llegar a ganar este partido. Pero debimos hacerlo en los 90. Éramos superiores a esta selección que nos superó en el partido. Y que si uno de repente hace un balance, hasta quizá hubiese sido justo que nos hubiese ganado. Pero tienen esas distracciones, tienen esos baches imperdonables que a esta altura y en este deporte se pagan muy caro. Ganando 2 a 1 en el minuto 92 permitieron que existiera superioridad de los que atacaban por sobre los que defendían. Dejaron a Suárez solo en el área y Suárez empató el partido. Bermúdez por Cristal con un título a cuenta de más. Bueno, esto no es para festejar, señores. Simplemente se ha logrado la tercera colocación en la Copa América de Selecciones Estados Unidos este 2024. Un partido que no fue bueno. Es más, el partido fue malo. Logramos empatar en el tiempo cumplido, en descuentos, gracias a ese gol de Suárez ante un desborde de José María Jiménez. Así de mal defendió la ventaja la selección canadiense. En los penales nos llevamos la tercera colocación. Punto y nada más. ¿Ya decidiste su futuro en la selección? ¿Fue su última Copa América? Hoy lo importante es valorar el esfuerzo de todo el equipo, del grupo y hoy el caso de Suárez es esa parte.